Lidia Patia, Lidia Pati estuvo presente el día de hoy en el Congreso de la Bartolina Cisa donde ha pedido justicia para las víctimas ha dicho claramente, lo denunciado tiene que responder a la justicia no pueden victimizarse, mencionó la ex diputada Lidia Pati vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de su declaración Buenas tardes hermanos, aquí vamos a sacar unas palabras para la hermana Lidia Pati voy a dar unas consultas Buenas tardes, Lidia Pati, muy buenas tardes sobre la coyuntura, acabo de preguntarle cómo está viendo usted sobre la presión que ha habido contra la expresidenta contra ministros y todo este dirigente, líder de la resistencia juvenil, Cochala ¿qué opinión tiene al respecto, hermana? Buenas tardes hermanos periodistas en este momento nos encontramos en este Congreso pero no es ninguna, digamos como usted dice no, no es así, estamos persiguiendo nada yo pido justicia, el pueblo boliviano que está aquí pide justicia, no podemos dejar impunidad de todo lo que ha pasado por eso yo pido justicia nosotros somos gente más humilde que nos han pisoteado, nos han matado a nuestros hijos han matado ¿cuántos muertos tenemos? 37 muertos heridos tenemos 1500 heridos, perseguidos tantos tenemos hermanos eso no se puede olvidar no puede quedar en olvido por eso es la denuncia, se hace para juzgar a estos señores que no se victimicen ahora se victimizan que no se están haciendo persecución política que no nosotros no hemos cometido nada pero no es así hermano el pueblo boliviano usted está sufriendo alguna amenaza amedrentación ¿cómo le va en ese ámbito? así es siempre el que tiene plata el que ellos son empresarios grandes empresarios amenaza, amedrenta me están haciendo procesión yo siempre voy a estar firme yo no tengo nada que temer el que no tiene nada no teme nada eso es lo que yo siempre voy a seguir adelante por justicia pidiendo justicia ¿y cómo seguir con las denuncias entonces? eso es lo que estamos avanzando y vamos a continuar no podemos dejar en medio camino la justicia ya ya tiene conocimiento para que lleve adelante hemos visto todo el pueblo boliviano internacional hemos visto cómo nos ha masacrado al pueblo boliviano nos han desestabilizado economicamente políticamente socialmente en nuestro país entonces ¿se va a seguir con las denuncias va a seguir contra las 8 actividades del anterior gobierno de facto? eso es lo que se va a seguir porque estamos buscando justicia vamos a continuar un mensaje de estudiante a ti de las hermanas de todo el día un mensaje ¿qué ha hecho ese día? así es hermano hermanos 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 agradecemos a todos los que nos acompañan seguiremos quienes más acompañar hacer unas preguntas sobre la coyuntura ¿cuál que pasa aquí en nuestra querida Bolivia? gracias hermanos vamos a irnos hermanos 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 si tenemos las representaciones de la comunidad de la iglesia que me acuerda a las ¡Hallaya hermano! ¡Abre! Los papás están tristes, ¿cuál es? Están tristes, hermanos, que se meten en su lugar ¡Un hallaya para la vida del Padre! Bueno, a ver, hermano, el crecimiento, mi amizada, hermana, ¿no? No, 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 no. Buenas tardes, hermanos, aquí vamos a sacar unas palabras para la hermana Lidia Patti, le daré unas consultas. Le voy a llamar a Lidia Patti, muy buenas tardes. Buenas tardes. En este momento nos encontramos en este Congreso, pero no es ninguna, digamos, como usted dice, no, no es así, que estamos persiguiendo nada a ellos. Yo pido justicia al pueblo boliviano que está aquí, pide justicia. No, no podemos dejar impunidad de todo lo que ha pasado. Por eso yo pido justicia. Nosotros somos gente más humilde, que nos han pisoteado, nos han matado, a nuestros hijos han matado. ¿Cuántos muertos tenemos? 37 muertos, heridos tenemos, 1500 heridos, persiguidos. Tantos tenemos, hermanos. Eso no se puede olvidar, no puede quedar en olvido. Por eso es la denuncia, se hace para juzgar a estos señores. Que no se victimicen, ahora se victimizan, que no se están haciendo persecución política, que no, nosotros no hemos cometido nada. Pero no es así, hermano, el pueblo boliviano. ¿Usted está sufriendo alguna amenaza, amedrentación en la fuerza escolar? ¿Cómo le va en ese ámbito? Así es siempre. El que tiene plata, el que es... Ellos son empresarios, grandes empresarios, amenaza, amedrenta, me están haciendo procesos. Yo siempre voy a estar firme. Yo no tengo nada que temer. El que no tiene nada, no teme nada. Eso es lo que yo siempre voy a seguir adelante por justicia, pidiendo justicia. ¿Y puedo seguir con las denuncias entonces? Eso es lo que estamos avanzando y vamos a continuar. No podemos dejar en medio camino. La justicia ya tiene conocimiento para que lleve adelante. Hemos visto todo el pueblo boliviano e internacionales. Hemos visto cómo nos han masacrado al pueblo boliviano. Nos han desestabilizado genuinamente, políticamente y socialmente en nuestro país.